La magia en Vajala está desapareciendo. Hay tantas cosas que hacer. Los poderes de Ofiga están creciendo. Pronto Vajala será mío. Pero el descubrimiento de un huevo de dragón... Si lo primero que ve la cría no es a sus padres, su magia se romperá. Puede devolver la vida a todo el reino. ¡Suga ha visto un dragón! ¡El aliento del dragón ha volado las plantas! ¿Tienes un plan? Vosotros llevaréis a Núgur encima, dragón. Tenemos cuatro días para conseguirlo. Y deberíamos haber empezado ayer. Mantened a Núgur fuera de la vista de Ofiga y su cuervo. ¿Por qué no les damos una sorpresa y vemos qué ocurre? Tu magia se hace más fuerte cuando Núgur está cerca. Conseguiré ese dragón. En esta aventura mágica... No puedes derrotarme. ¡Agáchate! ...tendrán que enfrentarse al mal... ¡El viento nos empuja a la orilla! ¡Es el hechizo tornado de Ofiga! ...y unir todos sus poderes... De un modo u otro, te llevaremos con tus padres. ¡Ah! ¡Ya! ...para salvar su tierra. Tú irradias magia vital. ¡Puedo hacerlo! ¡Vayala! ¡Larga vida a la reina Iyela! Próximamente. Próximamente.